Buenas, nadados por favor. Listo, muchas gracias. ¡Patronom! ¿Vamos a necesitar un pico? ¡Bong! James Bond. ¡Inglesias, madre m***a! ¿Lo hablas? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Tú sabes que soy así, que yo nunca digo nada. Tú sabes que te perdí, porque nunca dije nada. Y aunque me digas que fue... Por 35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Uluaga con la voz más ronca y gangosa que puedan escuchar por las frecuencias circundantes. Y hoy seguimos hablando de cine, en un programa dedicado al amor y cómo esta palabra tan cargada de significado se manifiesta en diferentes contextos y situaciones. Me acompaña en la mesa de trabajo. Carlos Fernando Alvarado, todo un placer saludarlos. Como siempre, nos encanta poder encontrarnos con ustedes, nuestros oyentes. Obviamente, hablar de cine. A tratar de que el séptimo arte nos abra las puertas de nuevos temas. En este caso, pues vamos a explorar con dificultad el tema de la comedia romántica. Y muchas de sus implicaciones, variaciones y posibilidades. Estamos obviamente, pues, en este mes de amor y amistad. Y efectivamente, pues digamos que justifica que miremos como este, uno de los motivos universales de la narrativa. Y por supuesto, una de las claves importantes dentro del séptimo arte, pues ha sido dibujada hasta el punto, pues obviamente, de llegar a la parodia, a la burla o convertirse pues en el motor de muchas de las formas genéricas contemporáneas que se han reciclado. Pero, valga decir que sobre todo en la década del 30 y del 40, la comedia romántica tuvo una fuerza increíble. Ha tenido sus momentos. Y que después de los 90 se ha vuelto a renacer. Muy, digamos, cara al tema de la comedia romántica. Sobre todo de relaciones más disfuncionales. Rompiendo el tema de la familia tradicional. De la pareja, pues, heterosexual destinada al final feliz. Y eso ha servido como para que, digamos, este género tenga por lo menos una ampulosa producción. Y bueno, miremos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Claro que sí. Para todos nuestros oyentes internacionales que de pronto están un poco descolocados, porque por eso mismo originalmente pensé hacer este especial en febrero, pero pues no, resulta que aquí en Colombia, el Día del Amor y la Amistad o San Valentín, por lo general se celebra el segundo fin de semana de septiembre. Entonces, por eso es que hoy tenemos este tema en este programa. Les recordamos que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nuestra página de Facebook, arroba Somos35milímetros. O nuestro canal de YouTube, que es La Caja de Fantasías. Y nos pueden buscar como 35 milímetros programa radial o 35 milímetros críticas. También, si quieren ver la repetición del programa, los domingos a las 8 y 10 de la mañana. Mientras están prendiendo motores, mientras están desayunando, mientras están haciendo deporte, ahí tienen. Así que sin más, iniciemos de una vez con este programa. That's All, el mundo sonoro de 35 milímetros. Y en 35 milímetros volvemos a esta sección musical, esta sección que ahonda en la configuración de las bandas sonoras, de muchas bandas sonoras queridas y apreciadas por el público. Y hoy, como no, tenemos a Sebas Osorio, Sebastián Osorio, quien es nuestro maestro, quien es nuestro guía en este mundo musical de notas y de acordes. Entonces, bueno, muy muy buenas para todos. Eso de maestro, déjémoslo ahí como a un ladito. Modestia, modestia. Bueno, hoy traemos una película que precisamente es demasiado vieja y que además su musicalización tiene muchos años encima. Y es por un puñado de dólares. Esta película que fue la primera entrega de la trilogía del dólar, que se hacía en Europa y que las otras dos películas eran La Muerte, Tenía Un Precio y El Bueno, El Fuego y El Mal. Exacto. Exactamente. Esta película tiene una musicalización por Ennio Morricone. Música que se ganó, le voy a decir, el premio Nastro Di Argento en Italia, por la mejor banda sonora en ese tiempo. Y quiero que usted me resuelva una duda antes de seguir con lo de la música. Digámosle a la gente qué es esa tendencia o ese subgénero del espagueti western. Excelente. Justamente eso era lo que quería comentar cuando Sebastián comentó que era una película, un western realizado en Europa. Eso precisamente tiene que ver. Que cuando nos referimos a westerns, pues hablamos de películas hechas en el oeste y el género nació siendo realizado por directores americanos. Pero ya conforme fue avanzando el tiempo, ya este género comenzó a ser realizado por italianos, por ejemplo, por otro tipo de personas no propiamente nacidas en Estados Unidos. Entonces hablamos de espagueti western o fideo del oeste, como le llama a veces Robert Rodríguez en cierta canción, a películas realizadas en Europa con género western. Bueno, y precisamente es que esta película está llena de un montón de detalles curiosos. Antes de entrar pues como en el tema de la música, es primero que fue grabada en desiertos de España. Exacto. Entonces pensemos en la producción, algo demasiado complicado de llegar todos los días. Todo el equipo de producción se iba de un lado a otro a grabar. Entonces eso les extendió demasiado el tiempo de rodaje, pero además les ponía el reto de hacer parecer que era la zona sur de Estados Unidos. Exacto. De hecho hay otro elemento curioso. No hablo aquí tanto de por un puñado de dólares, sino más bien de la última parte de la trilogía, del bueno, el malo y el feo, y es que resulta que en esta película no todos hablaban inglés. Entonces los que hablaban italiano daban sus diálogos en italiano, los que hablaban español lo daban en español, los que lo daban en inglés lo hacían en inglés. Entonces luego era, imagino, un trabajo bastante feo para el sonidista empezar otra vez con el proceso de doblaje para que todo coordinase, que me parece pues un dolor de cabeza, pero también es lo bonito de este género de una conglomeración de distintos sitios para una película que simula ser de una época específica. Que por cierto tiene un doblaje muy bueno. Por supuesto. Al menos la versión original de doblada al español. Ahora sí a lo que vinimos, Juan David y amables oyentes, la música. Vamos a poner este fragmento que tiene toda una orquesta de cuerdas pulsadas con una trompeta solista y luego con un redoblante andante que es muy... O sea, ahí sí se ve el western, ahí sí se ve el suramericano. Algo muy solitario, muy llanero, por así decirlo, o algo así muy sureño. Entonces escuchemos este fragmento de la banda sonora de Henry Morricone y ya volvemos. Resaltar que esta trompeta solista, muy buena, un fraseo muy espectacular y además un ambiente sonoro muy bueno para la película. Algo que me llamó demasiado la atención de la musicalización de esta película es que se repite y se repite mucho. Incluso este mismo fragmento que estamos escuchando suena dos, tres, creo que hasta cuatro veces en la película. Más que todo cuando el protagonista está en la mitad de los dos bandos, de los rojos y los baxter, está ahí como, ok, me voy a hacer el importante y soy yo quien va a hacer toda la jugada completa para que esto tenga un final diferente. Bueno, y luego de escuchar este redoblante que acompaña a la trompeta solista, que incluso ese redoblante inspira mucha marcha, pero marcha lenta, marcha no nupcial, pero sí de desierto, por así decirlo. Quiero que escuchemos, Juan David y oyentes y mesa de trabajo, este silbido, es un silbido demasiado particular que ayuda mucho en la construcción narrativa precisamente por lo que es el personaje principal, que es un solitario, totalmente un solitario y qué más solitario que un silbido. Entonces, escuchemos este fragmento y cerramos ya esta sección de Por un piñado de dólares. Este silbido, que ayuda tanto en la construcción sonora y en la construcción narrativa, Juan David, ¿con qué más puede asimilarse desde el cine? Es muy curioso, pues como vos lo mencionas, esta presencia constante del silbido, precisamente como único compañero, a lo mejor, de este llanero, de este forastero del que no conocemos su nombre, del que no conocemos absolutamente nada de su pasado, y que sencillamente llega, ayuda y se va. Y de hecho, es tan solitario que se demarca a sí mismo bajo su propia ley, porque él no se rige bajo un código moral, digamos, social o éticamente aceptado, sino que sencillamente hace lo que quiere. Es un arquetipo completo de un antihéroe. Exactamente. Y hay otra cosa que ayuda a esa construcción del solitario, y es esa flauta pícolo, que aparece en ciertos momentos y que son notas descendentes, y no más, solamente aparece para eso. Entonces, ese pícolo ayuda además en la construcción sonora desde los momentos clave de la película. Si uno lo analiza desde ese punto, el pícolo aparece en momentos de decisión, o en momentos de demasiada concentración, que le inspiran a uno que el personaje principal está planeando algo, está pendiente de algo. Y que es seguro además, o sea, hay como cierto, también se construye cierto esquema de sapiencia, de habilidad detrás como tal del personaje. Bueno, el tiempo de esta sección... Ya se nos ha acabado. Exacto, se nos acaba, pero como siempre la invitación a ver la película, obvio, siempre, pero desde That's All, que es este mundo sonoro de 35 milímetros, pues verla con una mirada crítica y análisis a la banda sonora. Por supuesto que sí. Sebastián, muchísimas gracias precisamente por nutrirnos, por nutrir este programa a partir del área musical, y aprovechar todo este mundo de la radio para cada vez aprender más sobre música. No, por supuesto, aquí estamos aprendiendo todos de todos y nada, nos escuchamos cada ocho días aquí en 35 milímetros. Nos escuchamos cada ocho días y los dejo con esta última curiosidad. Esta película está basada muy libremente, inclusive algunos señalan que fue un plagio de una película de Akira Kurosawa que se llama Yojimbo, que es de samuráis. Así que hasta ahí lo dejo. Sebastián, muchísimas gracias. A ustedes. Y mientras se cocinan las crispetas... En nuestra sección noticiosa, hoy queremos hablar de un tráiler que me emocionó mucho porque me toca la fibra. Si hay algo que me pueda tocar la fibra de una forma más fácil son los animales, sobre todo los perros. Y hablamos de una película que se llama A Dog's Purpose, el propósito de un perro, que está basado en un libro de W. Bruce Cameron, que es una novela del 2010, si mal no recuerdo, y que esta película, esta adaptación, siendo dirigida por Lace Hallstrom, va a ser estrenada el 27 de enero de 2017. Que nos habla pues como la perspectiva que el perro tiene del mundo, de sus amos y cómo inclusive hay cierto proceso de reencarnación detrás de esto. Cómo un perro va a otra vida, va a otra vida y por eso como que esa sensación de compasión y esos sentimientos, esas actitudes que muchos de nuestros caninos, pues los que tenemos mascotas, a veces notamos, vemos que se manifiestan de una forma tan curiosa. Entonces no sé a Carlos qué le pareció este tráiler. Pues a mí me llama la atención porque efectivamente, digamos, fue un género, más bien un género no, digamos que es una tendencia del trabajo con animales. Bueno, primero que ha estado a lo largo de la historia del cine, recuerdo no siempre las películas clásicas del Dr. Doolittle, que además tiene una cantidad de remakes después hechas con Eddie Murphy. Y que efectivamente pues tiene como esa historia, digamos, muy de carácter picaresco alrededor de la vida de los animales, un poco el tema del animal doméstico, qué tanto se acercan, un poco, digamos, de romper la mirada antropomórfica y mirarnos desde afuera, desde el animal, desde sus rasgos. Es una cosa interesante. El cine de animación también lo ha hecho. Esa es una live action movie, entonces pues digamos que nos encontramos como con otra dimensión. Me gustó, pues ya lo que mencionaba Juan, y es que incluye en este tema la reencarnación, ese asunto místico oriental, me pareció simpático. Incluso por lo que alcanzaron el tráiler, allí hay pues el personaje principal, pues que se ve entre un perro, tiene en uno de sus primeros momentos una relación muy especial con un niño, y bueno, se vuelve a encontrar con él, cosa pues que tiene que ver como con esos ciclos de partida y de llegada simbólicos, me pareció interesante. Me gusta además pues que hasta donde alcancé a ver en el tráiler, los animales no hablan literalmente. Es decir, no. Es como una especie de monólogo continuo, un soliloquio continuo. Exacto, estamos digamos en la conciencia del personaje representada, que realmente ver a los personajes moviendo los labios en CGI y las voces, que a mí ese pues digamos que me lo caricaturiza demasiado. Sí, sí, sí. Pues tiene un tono interesante. Pues de entrada digamos pues que habría que ver, yo he tenido una experiencia más bien de distancia con ese tipo de películas, tengo un mal recuerdo de Beethoven. Uy, y sus 30 mil secuelas. Sí, sí, sí. Y Beethoven Forever pues la verdad no. Pero bueno, habrá que esperar a ver, pinta interesante como por lo menos una propuesta diferente. A mí generalmente estas películas, por ser de perros, no sé, mi relación pues con mi mascota se ha solidificado mucho a lo largo de los años. Entonces estas películas me compran muy fácil, pero también me ahuyentan. ¿Por qué? Porque esta película nada más con el título ya me incita a verla independientemente de su calidad. Acto contrario a lo que pasó hace unos años, una película francesa que creo que se estrenó en Cannes, que se llamaba White God, Dios Blanco, que tenía que ver con una especie de... O sea, la sinopsis suena muy rara, que es como los perros se levantan contra la sociedad. Por ahí va la historia, perros abandonados, perros maltratados que se rebelan como contra una sociedad que pues como que siempre los ha satanizado. Solamente por esa premisa de ese maltrato, automáticamente hizo que me sesgara a no verla. De pronto como por esa fibra tan sensible que lo tengo en ese aspecto. Hay que mirar a ver. Igual la fecha, 27 de enero, pues uno sabe generalmente qué películas estrenan por esa época en Estados Unidos, pero pues hay... Tipo familiar, tipo cosas, está bien. Sí, algo muy light generalmente. Algo no muy bien construido, pero bueno. Carlos, coméntanos tu noticia. Bueno, tenemos una noticia relativamente curiosa, y es que se había rumoreado hace varios días, y digamos que en este momento pues se ha confirmado que está en marcha la realización de una especie de biopic sobre Stan Lee. Excelente. El famoso personaje creador de cómics y de personajes heroicos que han traspasado la frontera de las viñetas hasta llegar al mundo del séptimo arte que nos ha interesado y del cual hemos hablado aquí de una cantidad de maneras diferentes a través de todas sus franquicias. Siempre que podemos. Pues obviamente el padre de Marvel junto con Jack Kirby. Entonces digamos que es una cosa interesante, la curiosidad un poco de la noticia es que efectivamente 20th Century Fox adquirió los derechos para hacer el biopic. Hasta ahí digamos la cosa es relativamente normal. Este es un personaje de la cultura pop, es un personaje que todos de alguna manera, bueno, todos no, la gran mayoría conocemos. Y digamos pues que habría que mirar. Lo simpático de la noticia es que Hollywood Reporter comentó que el enfoque que se le quiere dar al biopic está ubicado en la década del 70 y tiene un tono relativamente fantástico. Quieren plantear a una especie de Stan Lee, supongo yo que tiene rasgos de sus propias creaciones, como una especie de personaje heroico, incluso lo dicen literalmente, al estilo del James Bond de Roger Moore o incluso del Kingsman de Colin Firth, que efectivamente sale, como dicen los norteamericanos, a patear traseros. Y que de ahí saca sus ideas para sus historias. Exactamente. Y que construye ahí un hombre mujeriego, etcétera, etcétera. Entonces pues suena simpático, sino que suena un poco como curioso. Sí, igual pues documentales de Stan Lee hay muchos, demasiados. Y me gusta que retuercen un poquito la fórmula, sobre todo pues a este hombre tan querido por todos, que de una u otra manera, si seguimos las películas de Marvel, lo hemos visto. Sí, claro. Por su constante hábito de hacer cameos, supremamente divertidos generalmente. Aquí incluso la curiosidad es, ¿ahora cameo en esta película? Porque efectivamente, ahora cameo. Y bueno, pues simpático. Por lo menos tenemos la noticia que está en firma, ya los derechos están comprados. La película va. El comentario de Hollywood Reporter, pues es un comentario serio, pero de todas maneras es simpático, hay que esperar que siga avanzando, igual pues pueden cambiar el día de los guionistas. Sobre todo Fox, que a veces tiene problemas. De todo tipo, entonces esperemos a ver. Basta decir que esperamos que se pueda escuchar la famosa frase Excelsior dentro de la película. Es más, ese podría ser el título de la película. Sí, sí, sí. Sería excelente. Yo aquí es cuando me pregunto, y con esto acabamos la sección, ¿cuándo vamos a tener un biopic de Walt Disney? Bueno, buenísima pregunta. Lo necesito, y ojalá que sea de Tom Hanks el protagonista. Yo de Walt Disney siempre tengo el bello recuerdo de un capítulo de The Simpsons. Es un capítulo en que están juzgando al sobrino, el alcalde diamante. Ah, sí. Y entonces termina por descubrir que tiene el gen del mal. O sea, que por naturaleza es malo. Y si solamente otras dos personas han tenido el gen del mal en la historia, Adolfo Hitler y Walt Disney. Sí, sí. Y ya en nuestra sección principal, les recordamos a todos nuestros oyentes que hoy el tema, hablar a lo largo de estos 20 minutos, 10, 15 minutos que quedan, vamos a hablar de las películas de romance, del amor, de cómo se construye en el cine, pues un género que ha acompañado al cine desde su albor, prácticamente es motor de todo lo que ocurre. Y como hemos visto, se ha ido desdibujando, a veces más idílico, a veces no tanto, a veces más enfermo, porque no lo decimos, sí, sí. Entonces comencemos. Igual veo que a Carlos le llamó mucho la atención todo esto de la comedia romántica como lo pintó inicialmente. No sé, Carlos, con qué recomendación quiere empezar. Yo aquí yo traje unas 3, 4, miremos a ver de cuántas alcanzamos a hablar. Por supuesto, hay cuota animada, ¿cómo no? Por supuesto, así que empecemos. La cuota animada es de Juan, por supuesto. Bueno, como les comentamos al inicio del programa, efectivamente, la comedia romántica ha sido un género importante en todos los momentos de la historia del cine, pero yo siempre recuerdo la década del 30 y del 40 como un momento muy especial donde se explotó muchísimo el tema de la comedia romántica, incluso con cierta madurez muy simpática cuando nosotros la vemos hoy en día porque siente uno que son adelantados a las épocas, porque incluso uno tiene una imagen todavía muy conservadora de lo que era la relación de pareja en la década del 30, por lo menos en el contexto colombiano. Cuando uno se encuentra con la narrativa norteamericana, uno se encuentra ya con el tema, por ejemplo, de la separación presente. A diferencia de la comedia romántica, no gira alrededor simplemente de una pareja que se enamora y se casa, sino que casi siempre arranca después de la crisis matrimonial y cómo hay una cantidad de enredos y de problemas, etcétera, alrededor de eso y cómo se resuelve esa crisis matrimonial y que en muchos casos no es la reconciliación de la pareja y el volverse de nuevamente en contra. Entonces, eso me gusta porque Hollywood ha sido muy maduro en ese asunto y es interesante porque ha sido maduro en un género que además tiene en apariencia una dimensión, digamos, mucho más ligera. Y muy cíclica, inclusive. De repetición, repetición y cansémonos con los arquetipos. Y volver a mostrar efectivamente el mismo tipo de figura una otra vez. Ahora, yo tengo una recomendación para iniciar, tengo como dos o tres en mente, una que me encanta. No sé si se clasifique exactamente como comedia romántica, podría ser, pero digamos que un poco también rompe, que es Mejor Imposible, la película de 1997. Yo no recuerdo el nombre del director en este momento, que es protagonizada por Jack Nicholson y Helen Hunt, que además ganó Oscar ese año a Mejor Película y a Mejor Actor y a Mejor Actriz. Ah, no, me disculpen, yo creo que no gano, aquí estoy dando, esto lo estoy dando de memoria. Creo que no ganó a Oscar a Mejor Película. Sé que ganó a Mejor Actor y a Mejor Actriz. Estoy pensando que ese fue el año de Titanic. ¿Qué año es? Creo que es el 97. Sí, es el año de Titanic. Entonces ganó a Titanic. Pero bueno, ganó a Oscar a Mejor Actor y a Mejor Actriz. Y esa es una comedia romántica muy interesante porque digamos que rompe como con todo el modelo tradicional. El personaje protagónico que es Jack Nicholson es un personaje ya de edad madura. Un hombre cercano de sus 60 años que tiene una vida además muy ermitaña, encerrado en un pequeño apartamento. Un hombre tosco y árido con los demás. Incluso además tiene un trastorno obsesivo compulsivo muy marcado. Y le gusta la vida digamos completamente cronometría y organizada y no quiere ningún tipo de desorden. Tiene un vecino que es homosexual y eso va a generar ya una tensión muy interesante porque pues obviamente hay un rechazo inicial al personaje por su condición o su orientación sexual y aparece digamos como otro personaje una mesera interpretada por Helen Hunt que en ese momento era menos conocida en el mundo del cine más conocida por la televisión por una comedia romántica muy buena se llama Matabauju de los 90 es loco por ti que es una mesera con la cual empieza a tener una relación. Entonces es un encanto de la historia porque este hombre se enamora de ella es una mujer además ya separada con un hijo pero este hombre no tiene idea alguna de cómo acercarse románticamente y todo lo que hace con las mejores intenciones es un insulto completo para ella entonces digamos que la situación hilarante es fabulosa porque no son los típicos clichés sino que es de una complejidad y cuando ella le pide que se esfuerce por ser amoroso y romántico cada vez es peor y entonces allí se vuelve pues como todo este idilio muy complejo y muy complicado con el personaje obviamente homosexual se construye un drama muy maravilloso me encanta el título Mejor Imposible porque al final encontramos una historia de amor llena de conflictos de problemas reconociendo la crudeza el dolor de la situación humana la imposibilidad de cambiar al otro pero obviamente hay amor en medio del asunto que genial no la he visto la he escuchado muchísimas veces y ya ve que Carlos no estaba tan equivocado la película puede que no haya ganado el Oscar mejor filme pero si ganó el Globo de Oro y está dirigida por James L. Brooks a mi la película es de las que guardo con un bello recuerdo sobre todo en una época donde Jack Nicholson estaba en apogeo después de Batman y el resplandor y Nicholson se roba el show en la película tienen que verlo es absolutamente odioso pero uno se enamora o sea se enamora de un personaje que es absolutamente despreciable es un cascarrabias despreciable y por ahí tiene un par de frases intentando ser romántico para casadas y dos o tres donde no lo intenta y que salen muy bellas naturales sencillas de verdad que vale la pena verlo muy bien ligado a esto de casi relaciones disfuncionales y lo que comentaba Carlos de como el cine va deconstruyendo esta imagen y lo plantea más desde separaciones yo quisiera recomendar una película que vi hace poco de hecho está dirigida por Sam Mendes el que bueno cabeza de American Beauty y de las últimas dos películas de James Bond que son asombrosas y hablo de Revolutionary Road esta película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet puede que a ustedes no les suene pero se los pongo de esta manera que pasaría si Jack y Rose del Titanic se hubieran salvado y hubieran tenido una casa en los suburbios una típica casa de los suburbios de los años 50 que hubiera pasado si el cuento hubiera seguido en verdad hubiera sido el vivieron felices para siempre entonces esto me gusta mucho porque precisamente nos plantean un matrimonio que está en una crisis tremenda que puede que tenga unos hijos pero se dieron cuenta que los hijos realmente no ayudaron a que se solidificara la relación en donde hay cierto problema de infidelidades de que uno ya no soporta al otro de que el otro se ha vuelto una carga y donde precisamente todo ese esquema que se pintaba después de la segunda guerra mundial de que ahora los suburbios eran lo mejor y el boom que hubo del nacimiento no era tan bello como en realidad se veía y vemos aquí precisamente una construcción de dos arquetipos clásicos que vimos en el cine esta película es del 2008 10, 11 años después de Titanic y me encanta precisamente por eso porque como nos tumban estos dos modelos de amor platónico amor idílico cimentado pues obviamente en Romeo y Julieta no nos digamos mentiras Titanic es Romeo y Julieta en un transatlántico entonces aquí vemos toda esta deconstrucción a mi sinceramente me encanta o sea es una una muestra muy cruda de como es la realidad y como es el matrimonio maravilloso en toda su potencia desde entrada yo no la he visto pero igual digamos esa idea a mi me encantan ese tipo de juegos que sean ese que se hacen en clave como de pequeño tributo de pequeño pastiche dentro del cine y ese efectivamente sabemos que no son los personajes de Titanic pero efectivamente son los actores y sabemos que ahí que el subtexto está presente entonces obviamente encantador y interesante además como hoy bien lo presenta a Juan que pasar de la historia idílica ya al conflicto matrimonial real obviamente dentro del cine muy interesante habrá que verla claro Carlos cuéntanos tu segunda recomendación bueno otra recomendación que tengo de las películas que además he disfrutado mucho de hecho la vi hace relativamente poco es una película clásica ya yo creo que es como el 88-89 cuando Harry conoció a Sally cuando Harry meets Sally que es una película interpretada por Billy Crystal y por Meg Ryan que es quizás considera la comedia romántica ahí sí digamos en todo honor de la etiqueta de la década del 80 esta película digamos que tiene un plot inicial muy interesante y es finalmente una pareja casi universitarios ya a punto de trabajar que por X razones del destino tienen que compartir un vehículo porque se van a vivir a otra ciudad ambos pero son simplemente se conocen por casualidad y comparten un viaje largo de 30 horas los personajes son obviamente una pareja Billy Crystal Meg Ryan Meg Ryan tiene un novio que está dejando pero supuestamente se prometen el amor eterno un poco como la relación después de la universidad antes del trabajo y van a continuar y allí en medio del asunto pues empieza la relación a decirle una visión absolutamente digamos casi cínica de la realidad decirle no esas relaciones no funcionan eso no va a pasar nada esto tiene amor y entonces empieza como a cuestionarla y toda la cosa ella muy la mujer digamos muy del modelo social bien centrada etcétera etcétera y empieza como toda una situación que tiene una famosa famosa escena donde él hace una pequeña perorata de un minuto explicándole por qué los hombres y las mujeres no pueden ser amigos no pueden tener relaciones de amistad eso no existe entre hombres y mujeres porque siempre el deseo sexual va a estar de por medio ella le dice que eso es mentira que ella tiene muchos amigos entonces le dice eso es falso tú crees que son tus amigos pero no son tus amigos todos ellos te decían todos quieren acostarse contigo y el padre piensa y dice no oye si todos quieren y si no quieren es que no son capaces de decirlo pero siempre quieren etcétera etcétera y termina la cosa allí pasan los años y se vuelven a encontrar ellos ya han tenido sus vidas y tienen relaciones efectivamente efectivas y empieza como todo el conflicto como todo el conflicto un poco del asunto que tiene en particular cada una de sus relaciones y empieza como a forjarse una amistad entre los dos y se empiezan como a acompañar obviamente y sufriendo un poco las penas amorosas etcétera etcétera pero sabemos que está allí la tensión amorosa hasta que ya se va a desatar más adelante y tiene unas escenas absolutamente encantadoras del asunto caprichoso del amor donde ella está llorando comiendo helado por la cosa por el abandono y él el asunto bueno una cosa maravillosa al final no les voy a dañar la película obviamente termina una escena encantadora en la noche de de año nuevo donde ellos pues han ya tenido algo pero han sufrido y se encuentran y está creo que son los textos memorables de la historia del cine donde él hace una declaración de amor absolutamente demoledora pues que creo que cualquiera de los que tenemos alguna beta amorosa nos sentimos identificados y bueno y ahí está un poco la historia yo creo que es comienzo romántico que se vale la pena ver muy bien excelente quería recomendar una pero bueno no antes de dar la recomendación animada Beginners o Así se siente el amor es una película del 2010 está dirigida por Mike Mills y está protagonizada por un elenco que me parece fantástico tenemos a Ewan McGregor siendo el protagonista y a Melanie Laurent Melanie Laurent es la que pudimos ver como Shoshanna en Bastardo sin Gloria y tiene que ver como una perspectiva del amor un personaje que ya bueno ya está un poco frustrado porque todas sus relaciones no han llegado a ningún punto firme y resulta que su padre le termina confesando que es gay y su padre tiene unos 70 años entonces él lidiando como con el proceso de que su padre que aprovechó que su esposa acaba de morir tiene una liberación sexual y está yendo a antros y está conociendo nueva gente y él se siente aprisionado entonces como es el amor hoy en día como se siente el amor hoy en día en actualidad bueno la película es del 2010 actualidad y habla como que pasa con esas personas que a la hora de querer sentir tienen miedo de acercársela a los otros y como prefieren mejor terminar las relaciones o ni siquiera empezarlas por ese miedo a la pérdida por ese miedo a la diosa me parece una película muy bella una película muy melancólica es muy gris es muy una sensación de estar al frente comiendo helado y lamentándose junto al personaje pero me parece muy bella sinceramente es de las obras románticas más bellas que he conocido Carlos coméntanos tu penúltima recomendación para ya ir medio medio acabando el programa ok yo tengo una última también para eso que es una película clásica obviamente dijimos hace un rato que la década del 30 es un momento particular de Hollywood donde hay un interés por la comedia romántica hay una película que incluso a Joana y a mí nos gusta bastante sucedió una noche It Happens Bad Night por supuesto bellísima una película de Frank Capra del 34 del 34 que además gana Oscar la mejor película ese año y mejor actor y mejor actriz y ganó los 5 premios más importantes bueno es una historia encantadora que nos cuentan una historia de amor en una especie de road movie una mujer de clase alta una joven entre comillas relativamente caprichosa protegida o sobreprotegida por su padre está a punto de casarse con digamos el hombre ideal un aviador que tiene todas las condiciones pues efectivamente para ser hombre más deseado pero que en una especie como de arrebato sale y se va de viaje y va a atravesar los Estados Unidos escapando un poco como del momento un periodista cínico también medio alcohólico pero es un pícaro y un genio de la palabra exacto absolutamente encantador con el lenguaje es Clark Gable además termina dándose cuenta de que es ella y obviamente está siendo buscada y termina como por perseguir la noticia acompañándola tiene una travesía encantadora llena de avatares de pequeños problemas donde las relaciones entre ellos son absolutamente tensionantes infantiles por momentos paternales por otras obviamente sexuales y amorosas por otras hasta que evidentemente se va a desatar una historia de amor absolutamente fantástica con un desenlace muy propio de la comedia romántica que es el falso desenlace el engaño final al espectador hasta dejarnos pues con un final feliz absolutamente atípico absolutamente fabulosa la recomendamos 100% yo les voy a ser sincero y creo que esto va a dar mucho spoiler sobre todo de las recomendaciones que he dado a lo largo de hoy a mi me gustan las películas de romance que acaban mal o sea yo así a mi me gusta que acaben mal o sea amargas en todo el sentido de la palabra y de hecho si hubiera sido por mi este comentario suena muy pedante pero si hubiera sido por mi la película sucedió una noche yo lo hubiera acabado en ese falso final en esa sensación de cuando él cree que pierde a su amada yo lo hubiera dejado hasta ahí porque yo creo que la época no lo hubiera resistido no 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 por supuesto que no pero o sea acepto los finales felices me gustan pero a veces siento que para estas historias de amor son más realistas cuando son más amargas ya como última recomendación tenemos nuestra recomendación animada se llama El Jardín de las Palabras es una película animada tipo anime dirigida por Makoto Shinkai es del 2013 y de hecho creo que decirle película es darle muchos atributos porque solo dura 45 minutos es más bien un medio metraje exacto y es una historia muy bella porque nos habla de un estudiante de unos 15 años que tiene como sueño ser zapatero no sé le parece un trabajo muy artesanal muy bello y se termina enamorando de una chica que termina siendo profesora de él que le rebasa como en 15 años de edad entonces hay todo ese proceso del amor a las distintas edades de como es un amor imposible de como ambos se sienten aprisionados como por el esquema social sobre todo pues en Japón que todos son tan rectos y tan cuadriculados él pues por el lado del estudio de que va a hacer después de donde va a ir a estudiar de que va a hacer de la vida de él de la universidad y ella pues como por el lado de que no es el primer flirteo que tiene con un estudiante menor menor y como también como sesgada en su vida laboral entonces es muy bella la película tiene una animación impresionante apela mucho al fotorrealismo se basaron en un parque que existe en alguna parte de Japón voy a decir que en Tokio no estoy muy seguro y uno compara las imágenes los paisajes de la película con los paisajes reales y uno es difícil notar la diferencia están muy bien animados y como les digo es fotorrealista una película muy bella que enmarca su clímax de una forma asombrosa de hecho la película la presentaron a comienzos de año aquí en Manizales con familiares en un festival de Japón que hicieron acá algo muy pequeño pero bonito y se muestró esa película y ese clímax es asombroso como que todo confluye el aire el ambiente el sitio todo para que sea demoledor a nivel emocional una película que recomiendo mucho y es muy corta y bueno pues aquí con esto ya tienen nuestras ¿cuántas recomendaciones? 6 recomendaciones para que vean así sea frente al televisor comiendo un helado o de arrunches pues con su pareja Carlos muchísimas gracias por habernos acompañado Juan y mucho amor para todos mucho amor para todos recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba somos35milímetros que es nuestra página de Facebook y la caja de fantasías que es nuestro canal en YouTube hasta la próxima semana que creo les adelanto tenemos una gran sorpresa porque es el episodio número 40 entonces vamos a hablar de series y hasta ahí se los dejo mucho amor para todos acabas de escuchar 35 milímetros una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez hasta la vista baby